Cada noche Que vuelva a realizar ese milagro Y que al amanecer tú estés conmigo Cada noche pienso en ti Ya no puedo estar sin ti Y es por eso que te pido Que te quedes junto a mí Cada noche Cada noche yo te espero Cada noche yo me muero De las ganas de volverme a ver contigo Cada noche Cada noche yo te espero Cada noche yo me muero De las ganas de volver a estar Conmigo Cada noche En medio del silencio A Dios le pido Que vuelva a realizar Ese milagro amor Ese divino amor Que es tuyo y mío Cada noche pienso en ti Ya no puedo estar sin ti Y esta noche Y esta noche yo te pido Que te quedes junto a mí Cada noche Cada noche yo te espero Cada noche yo me muero De las ganas de volverme a ver contigo Cada noche 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 yo te espero Cada noche yo me muero De las ganas de volverme a ver contigo Cada noche Cada noche Cada noche pienso en ti Ya no puedo estar sin ti Y es por eso que te pido Que te quedes junto a mí Cada noche Cada noche yo te espero Cada noche yo me muero De las ganas de volverme a ver Cada noche Cada noche yo te espero Cada noche Cada noche yo me muero De las ganas de volverme a ver contigo Cada noche 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 Gracias por ver el video.